Pintamos la vida y el fútbol de amarillo y azul Es el orgullo y el sentimiento que hace grande a nuestro club Sentimos los colores y el escudo en el corazón Es la ilusión de un barrio, la Fonsanta Pachó Cuidamos la cantera y potenciamos la igualdad en el Fonsanta Pachó Nuestro fútbol no entiende de hombres y mujeres a la hora de marcar un gol Pintamos la vida y el fútbol de amarillo y azul Es el orgullo y el sentimiento que hace grande a nuestro club Sentimos los colores y el escudo en el corazón Con pasión, unión y alegría la vida y el fútbol se vive mejor Somos una familia que juega el balón Som la ilusión de un barrio, la Fonsanta Pachó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video